Es algo distinto en mi carrera, pero desde luego supone compromiso, que para mí es muy importante. Es decir, que si contáis conmigo para próximas ocasiones yo estaré encantado, porque también es el granito de arena que yo puedo aportar. He visto el trabajo de los chicos y me ha parecido que está muy bien y que además hay realmente un esfuerzo por comunicar y por sensibilizar y concienciar qué es lo que creo que ellos pueden hacer. Y por mi parte, a nivel profesional, desde luego, esa parte ya la tenéis, yo os la ofrezco y ya es vuestra. Y a nivel personal, a mí siempre me gusta participar en Buenas Causas y la de Manos Unidas es una... espectacular. Es que sea buena, es que es espectacular. Yo a veces pienso que la gente no sabe realmente qué es lo que hay detrás o qué es cómo valorar el esfuerzo de tanta gente y hasta dónde se puede llegar con ese esfuerzo. Porque a veces pensamos que como las cosas se hacen lejos, pues algunas cositas arreglan y realmente se conciencia, se sensibiliza, se ayuda y se dan pasos muy importantes. Que me gustaría que la gente en general conociese más. Así que si yo en ese apartado puedo ser útil, me encantaría. Que me parece increíble que haya gente tan solidaria y que de verdad regale tanto. Yo creo que no es habitual en la sociedad en la que vivimos. La gente es como va a su rollo, es más interesada. Y que la gente sea capaz de desprenderse así de su tiempo, de su energía, de su vida, para regalársela a otras personas, me parece increíble, es de verdad. La verdad que me hizo muchísima, muchísima ilusión. Que cuenten contigo para una cosa así, a mí me parece muy bonito. E insisto en que estaré siempre abierto a colaborar con Buenas Unidas porque me parece una labor fantástica, fantástica la que hacéis.